Fui a instalar con Carlos Bianchi, yo recuerdo que dijiste la última vez que vuelvo para suceder juntos y no imaginaba, si no estamos equivocados, que tenías pensado retirarse con Bianchi, con un entrenador y si vamos a vivir esto Primero... ¿Pero cómo lo digo? Primero que nada, yo diría que el chino voy a opinar Segundo, a partir de hoy, el mejor entrenador de la Argentina está calomio y es el que no va a entrar Segundo, a partir de hoy, el mejor entrenador de la Argentina está calomio y es el que no va a entrar